Tavo, fuiste el encargado de abrir este parkour por parte de la familia Azul. ¿Cómo fue? ¿Qué te hizo falta para haber ganado? Fue muy largo el circuito y muy divertido. Cuando estaba arriba el tobogán, siento una sensación muy diferente porque no es lo mismo salir tú a que de repente pum, despegues. Tenías cara de susto, precisamente como sentiste. Te lo juro, tenías cara como de... Era algo nuevo, algo nuevo, más susto. Creo que ya perdí todo eso aquí en Exatron, ya no me da miedo nada. Y bueno, quedé en el último tiro, faltó cerrar, pero voy a estar muchas rondas aquí. Somos dos hombres, voy a aprovechar eso que ya le di una vuelta al circuito y tratar de sacar ventaja. Cuando entras al agua a sacarlas de estas, ya casi no traes mucho aire. Tienes que sacarlas rápido, de que pum, y pum. ¿Raspiraste o bajaste las dos? Las dos. ¿Tienes que sacarlas de estas? ¿Tienes que sacarlas de distancia? Sí, sabes, ir en agua, estar bajo el stress, en ese tipo de ambiente donde estás dando todo lo que tienes. es difícil mantener la respiración, así que en mi caso, fui a un hilo, volví a un poco de aire y luego tuve que hacer el otro. Typical para mí, debido a la agua. Ok, y fue divertido en el final. Sí, sí, tuve mucho divertido. Tuve un tiempo difícil de golpear los blocos, ellos eran muy fuertes. ¡Gracias!